Saludos a los amigos del canal Los Mexicanitos de Papacanicas Un gran saludo para ellos Hola amigos, en el día de hoy les voy a mostrar mi auto En mi opinión el auto a escala más hermoso como modelo en la historia En mi opinión el auto a escala más hermoso En mi opinión el auto a escala más hermoso Saludos amigos, en mi opinión el vehículo más hermoso de la historia ¡Suscríbete al canal!